Castilla y León hemos votado a favor del objetivo de déficit, pero vamos, es una consecuencia lógica de lo que pasó en diciembre. No se había cambiado para nada la senda de estabilidad, ya votamos favorablemente en el mes de diciembre, luego no tenía sentido cambiar el sentido del voto. Sí han cambiado el sentido del voto algunas comunidades fundamentalmente socialistas y yo me pregunto qué es lo que ha cambiado. Si no ha cambiado la senda, pues no sé exactamente qué es lo que ha cambiado para que algunas comunidades que se abstuvieron en diciembre hayan votado hoy en contra. Bueno, desde Castilla y León estamos comprometidos con el cumplimiento de los objetivos de déficit, va a suponer un esfuerzo, como no, pero lo más importante es que se reforme el modelo de financiación y que lleguen ingresos suficientes para Castilla y León y en caso de que no se reforme, que las entregas a cuenta, que ahora están pendientes de aprobarse si se aprueba el techo de gasto, y es lo que creo que te animo a las fuerzas en el Congreso, a las fuerzas políticas en el Congreso, a que se apruebe un techo de gasto que mejore los ingresos de las comunidades autónomas, porque eso iba a ser la garantía de que vamos a cumplir con un objetivo y la verdad es que lo que queremos es más ingresos y ya no, ni tanto déficit ni, por supuesto, ese déficit supone al final mayor deuda, mayor pago de intereses y menor gasto para atender lo que de verdad nos importa, que son los servicios públicos fundamentales. Por lo tanto, mi sentido del voto ha sido positivo.